San Sebastián acogía hoy la presentación del primer festival Todas las Danzas, que se celebrará el próximo día 20 de noviembre a partir de las 18 horas en el Auditorio Insular de La Gomera. Este festival creo que tiene ese valor de reunir diferentes géneros, pero todos en un mismo contexto de dimensión artística y de hecho saludable para ellos los artistas y para el público desde luego. Nosotros aportar, colaborar, ayudar y siempre apoyando al Centro Coreográfico desde la institución insular. Espero que disfruten, que se animen a participar, aunque sabemos ya que las inscripciones están desde ayer o anteayer, creo que fue totalmente lleno. El aforo, como bien saben, es de 399 y con el 80% de aforo y las medidas sanitarias, pues tenemos que llegar hasta 320. Lo que se pretende con este festival, que sí que ya están casi todas las plazas o todas las plazas ya llenas, es que sea un evento que se pueda desarrollar año a año y que también se pueda extender a otros municipios de la isla. Estamos muy contentos de estar aquí, nos hemos sentido muy bien acogidos y muy bien cuidados desde el primer momento y tenemos muchas ganas ya de pisar este escenario y compartir nuestro lenguaje con el público de aquí. Nunca había estado en esta isla y lo poquito que he logrado ver me ha encantado y espero que el público disfrute muchísimo con nosotros. Gracias a este festival hemos podido estrenar dos de las piezas que vamos a mostraros, vinculadas con nuestro lenguaje coreográfico que es la danza española, que estoy muy contenta y muy orgullosa también de poder ofrecer un poco de nuestra danza y poder dar a conocer dos piezas, por un lado es un paso a dos de danza española, donde podéis ver un lenguaje coreográfico propio, nuestro.